y amigos de 4 tercios tv volvemos con vídeo rapidito y expresa al canal de una cosa que trae muchos quebraderos de cabeza a los usuarios de xbox series s o xbox series x vale qué problema es el que hay pues bueno esto también pasa con playstation 5 consolas de última generación no sé qué es lo que pasa que no sé si por temas de confidencialidad o por temas x y o zeta no tengo ni santa idea pero los chats de voz con en juegos como por ejemplo for night qué es lo que pasa que sólo podemos entrar en el chat de xbox y si estamos transmitiendo una partida a través de nuestro pc con obs y estremeamos habitualmente en tweets el problema que pasa es que escuchamos solamente a la gente que esté jugando for night desde xbox si está jugando desde pc o si está jugando desde playstation no escucharíamos en nuestra retransmisión a esas personas en nuestros directos como lo vamos a solucionar pues bueno la solución más interesante que he comprado que he encontrado pero donde puede hacer 300 pruebas es este chat link pro que os dejaré por supuesto el enlace de compra en la descripción que pese a que ponga que funciona con ps4 y ps5 funciona fenomenal en nuestras xbox series x esto lo mismo lo que estaba comentando antes el gato que es el fabricante de este dispositivo no habrá llegado a un acuerdo con xbox para que salga que es compatible pero funciona perfectamente tanto en xbox en ps5 en ps5 ojo en playstation 5 también nos encontramos con el mismo problema pero en este vídeo nos vamos a centrar en la xbox vale vamos a centrarnos en xbox en cómo configurar todo tanto en nuestro pc como en nuestra videoconsola si fuera ps5 pues bueno en realidad también nos serviría lo único que las configuraciones que tenéis que aplicar en las ps5 no sé exactamente cómo van pero también serviría perfectamente y no nos tendríamos que complicar la vida para nada porque esto es una auténtica locura bueno espero que os sirva mucho este este vídeo si os gusta espero vuestro fuerte light que me sigáis en tweets que me sigáis en youtube intentaremos hacer vídeo tutoriales tan interesantes como este porque yo estuve buscando un montón y al final no encuentras la solución completa lo que encontrado es bueno pues uno te dice la configuración de la consola pero luego no te lo explica cómo lo hace empecé yo aquí lo voy a hacer desde cero voy a intentar que ser lo más rápido y explicarlo lo mejor posible y si tienes cualquier duda y me lo quieres dejar en los comentarios intentar ayudarte bueno pues sin más vamos a comenzar a configurar nuestro sonido maravilloso en nuestra videoconsola para que podamos escuchar todo el mundo en nuestras retransmisiones sin ningún tipo de problema vamos allá bueno lo primero que tendríamos que hacer es irnos a nuestra maravillosa xbox y irnos a configuración dentro de configuración nos iríamos a la opción general y salida de audio y de volumen una vez dentro de ahí darle a opciones adicionales y en sonido de chat de grupo estar marcada solo la opción de auriculares importante si a veces usáis en la televisión para jugar en juegos que no sean en línea y demás podéis quedar marcada esta opción que es silenciar el audio del altavoz cuando se conectan los auriculares y ya lo tendríamos listo este primer paso el segundo paso que debemos hacer y que deben tener todos los usuarios de xbox siempre puesto es en privacidad y seguridad en línea acceder aquí privacidad de xbox personalizar a ver ver detalles y personalizar comunicación y multijugador y esto para que todos nuestros amigos que tengan xbox bueno en cada consola pues era de una manera pero para que todo el mundo se escuche tiene que estar todas estas opciones en permitir otros pueden comunicarse todo el mundo porque si no aunque tengamos todo bien configurado las personas que estén jugando en xbox xbox como dicen en latinoamérica y en ps5 pues no se escucharía ya tendríamos eso configurado y ahora nos vamos ya al pc bueno vamos a hacer ahora otra de las cositas que mucha gente utiliza un casquito pequeño para conectar el audio del mando a la consola luego usa los cascos y se pone como dos auriculares nada vamos a solucionar esa chapuza de una manera muy fácil para solamente utilizar unos cascos y escuchar las notificaciones de nuestro ordenador el videojuego todo a través de los cascos que están conectados al pc vale los cascos conectados a la entrada auriculares del pc por ahí escucharíamos todo como haríamos eso pues bueno nos vamos aquí a aquí vamos a ver acá bueno lo que damos esto así aunque se vea lo bs de fondo le damos a configuración de sonido vale le damos a esto es windows 11 pero bueno en windows 10 es muy similar vale lo único que sale el entorno un poquito diferente pero bueno nos vamos a más opciones de sonido y ahora dentro de más opciones de sonido como podéis ver por aquí están todos no le damos a grabar vale y por aquí tenemos todos los dispositivos que tenemos conectados vale aquí tengo mi capturadora de vídeo pero bueno como mi capturadora de vídeos de esas de 10 euros que no que no tienen conexión de auricular yo lo que tengo hecho es que lo tengo conectado a una mesita como le daríamos audio imagínate que nosotros tenemos una capturadora de estas que tiene dos entradas pues entraríamos aquí le daríamos a propiedades y le daríamos a escuchar y tendríamos que tener marcada esta opción de escuchar este dispositivo por donde pues por los cascos vale por los cascos o por el altavoz o pero bueno tiene que ser por los cascos para que no haya no haya problema vale por los cascos que tendremos conectados previamente vale y le damos ahí vale yo como lo tengo hecho pues yo tengo la mesa el bar ahí está ya tengo ahí la mesa m6 vale que la mesa m6 pone micrófono pero es una mesa de mezclas de estas de 15 euros aquí todo barato y por aquí como mi capturadora no tiene eso vale no tiene el conector de jack de entrada de audio pues por ahí lo escucharíamos ahora de todas formas vamos a verlo físicamente cómo se prepara todo ya os digo que si nuestra capturadora tiene es la del gato que tiene el conector pues esto siempre tiene que estar en escuchar este dispositivo ahí abierto vale perfecto bueno pues ese es el otro paso y ahora nos vamos ya a mostraros cómo conecto el cable y cómo configuro lo último en la consola bueno pues ya estamos por aquí con el cable chat link aquí es mi pequeño setup vale en una mesita muy chica aquí es donde puedo hacer mis pequeños directos veis mi pc montado por mí bueno para que no lo haya visto aquí tenéis cómo va esto vale bueno es un poco un trecillo pero bueno suficiente para hacer unos directos con una calidad muy buena y muy entretenida vale bueno pues vamos a centrar la cámara espero que se vea bien porque es una cámara también de aliexpress os dejaré el enlace de compra de 10 euros que como bueno con mucha luz los 10 euros no costó tres o cuatro en las ofertas esas de esas ofertas que hay de tres artículos por seis euros ocho euros o nueve euros bueno aquí tenemos el chat link pero cómo funciona esto bueno pues vamos a ello traemos nuestro mando de xbox por aquí y lo que vamos a hacer es conectar primeramente este que tiene los dos cable citos este que es el principal de los tres pinchitos aquí a nuestro mando de xbox siguiente como lo tengo yo montado siguiente a ver espero que no se enrolle mucho que esto es un vídeo de estos premios bueno este este sería este el que va con el cacharro vale en el que va con el charlin pro este sería la salida de audio donde conectaremos esto muy bien pues muy sencillo si tenemos una capturadora del gato o tenemos una capturadora de estas de que tienen entrada de audio pues lo conectaríamos a la entrada de audio vale yo como mi caso es que tengo una capturadora de estas que no tiene la entrada de audio porque es muy económica y muy barata bueno hay una del gato que me parece que tampoco tiene esa entrada de audio pues lo voy a conectar lo podría conectar a una entrada de línea del pc o lo podría conectar siempre haciendo lo que os he dicho en lo de entrar en el windows y que suene el sonido por ahí pero yo lo voy a conectar aquí en la mesita está en acompañamiento vale para que lo conecto en acompañamiento porque bueno con la mesita está de 16 euritos también nos dejaré enlace de compra vale a ver si enfoca bien esto enfoca bonita bueno no enfoca muy allá pero bueno nos apañamos vale en la entrada acompañamiento aquí estaría el sonido de mi consola y podría manejarlo subir bajar volumen y demás y tener un control muy muy bueno de la consola bueno pues ya tendríamos ese aquí vale hemos dicho entrada de capturadora de vídeo de audio si es que tiene y si no tiene pues a una mesa de mezcla o una entrada de línea del pc que suelen tener todos y luego simplemente nos quedaría ya en nuestra chat link este del gato es lo único que compra del gato porque como veis yo compro todo baratito pues aquí que voy a conectar pues lo vais a ver ahora como lo tengo yo montado el chiringuito muy guapo vale chiringuito muy guapo ahí tengo un micrófono de estos la valier marca no me acuerdo cómo era la marca de este pero es de estos buenos es un bueno una marca que es muy famosa boya mi micro boya de 10 12 euritos que lo tengo por aquí que entonces solapa de estos es mi cristo un micrófonito de solapa que tengo por ahí enganchado al lado del otro micrófono vale del micrófono principal de los stream para qué valdría este micro pues este micro simplemente vale para que la gente que esté en su consola en su ps5 en su pc y demás pues pues perdón pudiera escuchar ya por último lo tenemos todo conectado ojo audio de escritorio vale como lo tenemos esto puesto el audio de escritorio puede ser que salga y lo tenemos que mutear vale ya solamente nos vamos aquí a la mesa m6 y por aquí saldría todo el audio de fortnite o de vuestra capturadora vale pero tenéis que controlar el volumen y demás vale lo quedáis bien colocado yo lo tengo ya y preparado y por aquí ya jugamos a fortnite y saldría el audio de todo el mundo ya juegue desde la consola que juegue y perfectamente una de las últimas cosas que nos quedaría es darle un repaso a esto que es dándole a la bolita esta del mando la bolita esta que está aquí que no sé cómo se llama el botón este para acceso al menú principal y aquí nos vamos a audio como os aconsejo tener esto importante importante no más de ese volumen o quizá incluso un poquito menos este es el volumen que va a entrar a la capturadora de vídeo a través de la entrada de línea o si lo hemos conectado a través de la entrada de línea del pc o como en mi caso a la pequeña mesa de mezcla no pasar de aquí porque hay muchas veces que suena como un doble con no sé por qué pero a veces suena un doble que el mezcal el mezclador del chat yo lo suelo tener más o menos aquí en la mitad o un poquito más vale para que se escuche más a la gente que al juego porque normalmente se oye más bajo pero bueno lo puedes poner a la mitad y detección del micro depende del micro que tengáis pero ojo ir probando y no lo pongáis muy alto porque también pueden hacer acoples y demás lo más importante el volumen de los auriculares que esté siempre por aquí o por aquí no más alto porque no sé por qué a veces se acopla vale ya es cuestión de subir en nuestra pc y demás y así es como puedes hacer directo perfectamente escuchar a todo el mundo a través de tu directo y que todo el mundo te escuche a través del micro pequeñito y es todo espero que os haya gustado bueno pues hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado que hayáis conseguido al final solucionar este problema que tenemos tantísima gente que hacemos directos y que os haya sido de mucha utilidad espero vuestro like espero que me busquéis en twitch por ahí dejaré el enlace y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo